hola buenas a todos chicos que tal bienvenidos un día más y como estáis viendo aquí tenemos un nuevo squad builder antes de comenzar con el squad builder recordar que si queréis comprar monedas pasaros por fifa utcoins.com en la descripción tenéis el enlace a la web y además un código de descuento adicional y ahora sí que sí vamos a empezar es un full touch barclays lo mejor que se puede no se puede mejorar con nada os voy a contar cómo ha ido cada jugador como veis aquí en el banquillo tenemos a terry, a mertesake, a despilicueta, a david silva a matiz, a sturrid y a la llana y vamos a empezar con el squad builder con lo principal con los que me quedaría yo en portería tenemos a peter chet muy bueno peter chet para mi gusto el mejor portero del juego sí que es verdad que tampoco notan mucha la diferencia con su carta normal porque su carta normal es muy muy bueno pero sí que es verdad que es el mejor portero de la barclays sin ninguna duda de gea era malísimo me pareció horrible de los peores porteros que he probado sin embargo este peter chet me parece incluso hasta mejor que no y el toti así que os lo recomiendo a todos su precio de la ronda las 250.000 monedas y no os vais a arrepentir de pagarlas en el lateral derecho tenemos a coleman increíble este jugador me ha sorprendido me costó 100.000 monedas 88 de ritmo 85 defensa 82 de regate 75 de cabeza muy muy bueno coleman rapidísimo llega muy bien a banda para mi gusto genial va muy bien al corte no esperaba tanto de él y la verdad que me ha sorprendido bastante así que os lo recomiendo a todos en la defensa tenemos a keihil keihil la verdad que era de los tops consistentes pero lo que había era terry o mertesacker que como visteis en el pad opening del otro día me tocaron los dos pero para mi gusto el mejor es keihil por altura por rapidez y por todo keihil sin ninguna duda por eso está subiendo de precio porque los dos centrales que han salido titulares no merecen mucho la pena acompañándole tenemos a company auténtico muro muy muy bueno le han mejorado lo peor que tenía que era el ritmo 78 de ritmo en su carta normal 91 defensa 86 de cabezazo increíble este company me costó 380 mil monedas más o menos y merece la pena sin ninguna duda muy muy bueno este company de los mejores centrales del juego junto con tiago silbatotti y sergio ramo totti en el lateral izquierdo tenemos a leyton baines a ver si quiere salir que como visteis también me tocó en el pad opening al otro día unos stats brutales todo por encima de 80 muy muy equilibrado 84 de ritmo 83 de tiro 86 de paso 84 de regate 88 defensa y 80 de cabezazo muy muy rápido siempre en su sitio mejor que aspilicueta aspilicueta no era malo pero sin ninguna duda veis le mejora bastante como veis aquí en todo le mejora en todo así que os recomiendo veis vale unas 200 mil monedas pero también merece la pena en el md tenemos a sterling sterling no es malo del todo no es verdad que de los peor citos que hay de los top peor citos 95 de ritmo muy muy rápido absolutamente rapidísimo nada que atrasen 95 80 de tiro no es muy alta su media de tiro y en la realidad se refleja tiene un tiro bastante malillo en el juego cosa que no me ha gustado demasiado pero bueno yo creo que no está nada mal la carta 90 de regate eso sí que se adecua bastante a lo que es la realidad en el juego en el mcd tenemos a gerar muy bueno gerar no me parece nada lento 73 de ritmo 92 de tiro muy bueno el tiro 92 de pase increíble el pase 85 de regate 81 defensa y 82 de cabezazo también muy muy equilibrado brutal gerar el año pasado su versión tops no me gustó nada pero este año merece la pena también vale alrededor de las 250 si no ha subido mucho pues alrededor de ahí lo tenéis acompañado tenemos a turei ya ya increíble turei ya ya para mi gusto es el mejor tops pero con muchísima diferencia tiene llegada tiene buen tiro con las dos piernas va bien de cabeza un auténtico toro es que lo tiene todo recordad que os dije que iba a traer una una review de este jugador de delantero centro creo que puede ser la versión más parecido a gulit porque es que es totalmente una auténtica bestia un toro así que nada si llegamos a un buen número de light por ejemplo cuatrocientos os traeré la review de turei ya ya aquí en punta a ver qué tal va yo creo que puede ser una especie de traoré pero muchísimo mejor en el mi tenemos a jazar jazar no es mío me lo ha dejado un amigo wet muchas gracias ante todo brutal me parece mejor que ronaldo en versión normal 94 de ritmo 96 de tiro 94 de pase 95 de regate estadísticas brutales para un mi para mí para mi gusto lo que le falla es que es un pelín débil lo que tiene mejor que el ronaldo pero para mi gusto quitando la fuerza me gusta más este jazar además se le ve más rápido incluso que ronaldo y en la punta de ataque tenemos ars luis suárez tino de si son increíble suárez que estadísticas tiene 89 de ritmo 98 de tiro 86 de pase 98 de regate y 88 de cabezazo el cabezazo es por 88 pero podría ser 99 perfectamente el mejor rematador de cabezas que he tenido mejor que ibrahimovic de verdad se anticipa todo una auténtica bestia además tiene un disparo brutal con ambas piernas lo tiene todo este suárez para mí es el mejor delantero centro del juego y acompañándole tenemos a el kun agüero como veis 93 de ritmo 95 de tiro 84 de pase 95 de regate y 81 de cabezazo muy bueno está agüero la verdad que este tiene menos diferencia con su versión shift el shift ya era muy bueno este es un pelín mejor la verdad pero yo creo que no merece la pena pagar esas casi 500.000 monedas que hay de diferencia con la versión de shift con la tots y ahora vamos a hablar un poco de los del banquillo que vamos de los que nos queda por hablar David Silva David Silva es muy bueno muy bueno le falla un pelín el ritmo y un poco que es un poco débil pero para mi gusto lo demás es perfecto si fuera mco sería una auténtica bestia muy muy bueno el tiro que tiene con la pierna la zurda con la derecha flojea bastante la verdad pero yo creo que dmco hubiera sido una auténtica bomba incluso en el mi podría haber ido genial aquí donde está sterling yo creo que podría haber sido una auténtica maravilla para que entrara con su pie bueno y con tiros de rojita hacer mucho daño matiz que ya hablamos de él en los tots consistentes no vamos a repetir esturrid del peor tots de la barcley sin ninguna duda no me ha gustado nada no corre 93 ni por asomo no tiene 93 de ritmo 89 de tiro no sé dónde estará porque a mí no me ha gustado nada para mi gusto vale demasiado porque vale casi 400.000 monedas y no rinde lo que vale y la llana la llana sí que me ha gustado también me tocó en sobre 90 de regate 80 de tiro 87 de paso 84 de ritmo está también muy equilibrados muy buen tiro también un pelín débil pero por lo demás es un tot que no es muy 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 caro y os lo recomiendo este chique lo probéis pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el equipo en la descripción tendréis el enlace para apuntaros al siguiente sorteo que es el de azpilicueta tot es que es el de esta semana el ganador de esta semana ha sido didaddi como estáis viendo aquí en pantalla y como veis aquí ya también tenemos lo que hay que hacer para para apuntarse al sorteo esta semana que es dejar un like y el enlace a google drive que tenéis en la descripción esta vez no pongáis participo porque creo que es más útil que me podáis preguntar por cada jugador en la en los comentarios así que nada con esto es todo os dejo ahora con los clics espero que os haya gustado el vídeo si que nada les ha gustado suscribirse a mi canal para los vídeos sígueme en twitter y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.